¿Qué es lo que me haces? 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 mamá, mamá, doctor la suegra satarro satarro este punto se anula porque el que este se llama al final, al final no olviden al final al final ya no olviden yo ya no olviden yo ya no olviden a ver, se ve en la cámara hay video hay video no, no a ver habíamos quedado sin señas habíamos quedado no saben perder shampoo para beber no, no, no los veo no puedes hacer trampa ay, que no tiene trampa ay, 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 trampa que le toque un juguete por ejemplo a los bomberos hija, que pensaban que los bomberos no, pastor no se va a ir el lleno ah, chistoso tienes un minuto para acá no necesito señal 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 mía, no te dejes apedrentar por favor no puedes hacer ningún ruido no te dejes apedrentarme a la procuraduría del consumidor y defiéndete ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Aquí está tu equipo! ¡Pues ya lo terminas! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Con todo! ¡A correr! ¡No estás sola, hermana! ¡Señor, rebelanos! ¡Señor, rebelanos! ¡Calladas, calladas! La revelación del señor tiene pistas ¡Mamiga! 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 para qué? para qué? para qué? dar medicamentos si me encuentran a mí, tengan mucho cuidado cuarenta segundos cuarenta segundos treinta segundos treinta segundos acomoden los alineados ¿quién no vino? ahora no, ah no, no no caben a ver, ayuden ahí, a ver si están bien la puesta si saben qué novelas ay, ¿qué la están armando? mira, ¿qué la están armando? cinco, cuatro tres, dos uno, cero ya, cuarenta 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 siéntense hermanas, porfa siéntense hermanas siéntense hermanas que se vean esas foras frente al TVI no ven es siéntense si se veen ánimos con nosotros con nosotros siéntense siéntense A ver, vamos a ver quién tiene más. Papa, o calabaza. ¿Calabaza? Calabaza. Chayote. Ella dice que chayote. Chayote. Ay, no sé. Pues a ver, ustedes nunca. ¿Qué pasa? ¿De papa? ¿No es calabaza? Pero sí es calabaza con chayote. ¿Papa? No sé. ¿Calabaza con chayote? Bueno, huélenlo. Bueno, huélenlo. ¡Son criadillas de toro! No sé. ¿Qué? ¿Calabaza chayote? ¿Espinaca? ¿Calabaza con chayote? ¿Calabaza con chayote? ¿Chayote? ¿No? ¿Brócoli? Este... Este... ¿Apio? ¿Hígado? ¿Compoño? Nada más que diga 25 nombres. ¿Dónde está el tiempo? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? ¿Un minuto a dos? ¿En sus marcas? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¿Fuera? ¿No se pueden pegar? ¿No se pueden despegar? ¡No manos! 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 ¡Tiene buena que no. ¡Corre! 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 ¡Ya acabamos! ¡Tiempo ya! ¡Se acabaron! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!